Muy buenas tardes odiólogos, vamos a esta ocasión con nuestro set de la semana toca el turno del Gravity Zykes, un sueldo exclusivo de la guitarra Fusor tenemos que solamente hay una versión en el juego el Gravity Zykes tiene un costo de 50 mil, pesa 76 toneladas tiene 2300 HP, 100 en velocidad, 120 en defensa 13 en movilidad, 280 en radar de batalla y 880 en radar de área como pueden ver es un sueldo ligero, frágil, pero muy veloz y que nos ayudará a escapar fácilmente de cualquier batalla tenemos aquí el sueldo a detalle, este viene en el color naranja que vimos en la serie pero lo podemos variar a un color azul eléctrico, se ve bastante bien y es muy distintivo o si les gusta algo más clásico, el color negro pues ahora sí que a muchos les han encantado vamos a ver que armamento podemos utilizar en nuestro querido Gravity Zykes tenemos que tiene 4 slots, 2 de ellos ya fijos el primero sería la Gravity Shotgun que es un cañón simulado a través de su espada un cañón de energía gravitante o la Gravity Sword que es cuando el Gravity Zykes saca la espada de su funda y la lleva en el hocico y con ella ataca como si fuera una aleta cortante es como tener un Lighting Zykes con aletas cortantes en su slot bajo le podemos colocar una 88mm WV Canon como el Canon, el cañón que ya vimos en el Red Lab ligero, práctico, de media potencia, pero muy efectivo ya en la parte de arriba es donde podemos ser un poco creativos y colocarle por ejemplo un Tual Sniper Rifle que combine con nuestro Zoy por ejemplo el negro con negro o combinarlo café con naranja es un cañón potente, pero recuerden que requiere un poco de práctica para utilizarlo o por ejemplo una ACT 30mm WV Canon de Saber Tiger que conserva lo que es la ligereza del Zoy y nos da un armamento extra para pelear contra Zoy por ejemplo voladores o si queremos destrozarlos una ACT 30mm Val Vulcan una metralleta de Shadow Fox que también podemos variar de color para que contraste con nuestro Zoy que así tengamos un arma ligera básica y espectacular o si quieres algo más vistoso una B.A.M. Gantin Unit A que es una metralleta de Dark Horn o Red Horn esta no es láser, esta es de munición es una metralleta bastante potente y continua así que es una de las metralletas más retratilletas buenas vamos a dejarlo así ¿qué tenemos en los opcionales? pues lo de siempre generador de escudo electromagnético buster camuflaje óptico liberador de humo o mina de tierra ya que Gravity Sykes es un Zoy hiper veloz entonces vamos a explotar esa velocidad con el buster y con todos los accesorios para hacerlo lo más rápido posible nuestros oponentes no son nada fáciles tenemos que enfrentaremos a Bill Clover en el Liger Zero Panzer y a Liger Zero Panzer con Vega Oscuro realmente no la tenemos nada fácil porque cualquiera de ellos nos puede hacer pedazos con un solo ataque pero pues Gravity Sykes tendrá que esquivarlos todos si queremos salir de esta batalla invictos aquí vemos como Gravity Sykes saluda y bueno se prepara para la batalla como podemos ver la metralleta hace lo suyo es un fuego continuo interrumpido con el cual podemos presionar nuestro oponente como pueden ver el hidrator es un Zoy bastante difícil aquí vamos a la Gravity Shotgun como pueden ver se ilumina es un cañón muy potente que dispara en un rayo rápido pero requiere algo de práctica no cualquiera lo domina la primera sin embargo es la mejor arma que tenemos en este Zoy en cuanto a fuerza, precisión y potencia en la Gravity Swarm sacamos la espada de su funda y la utilizamos como si fuera una letra cortante una vez que acabemos con Liger Asper y su ataque continuo ya podemos pasar a ver los ataques de los Zoy de los ataques de Gravity Sykes vemos que el ataque del Gravity Sykes consta de varios sablazos con su espada saltando es un garrazo clásico de los Liger, Tiger, Wolf vemos como se ve bastante bien es un poco mas difícil de maniobrar que el Gravity Sykes con lo cual hay que tener a ver actividades con eso vamos a desplegar la espada la Gravity Swarm vemos como la sacamos de la funda y ya la trae Gravity Sykes en el G5 con ella podemos usarla como una letra cortante como pueden ver a Zoy de alto blindaje como Liger Zero Panzer apenas le hacen conseguir este tipo de armas pero sin embargo podemos verlo fácilmente e ir limitando un poco su blindaje sin embargo como pueden ver este Zoy no tiene mucho potencial de giro por lo cual es un poco mas difícil de manejar pero bueno eso es lo que pasa con la velocidad vean nos detuvimos un segundo y todos los misiles de Panzer nos llovieron vamos a ver de nuevo el ataque vamos a ver de nuevo el ataque Vamos a hacer esto especial Que es un ataque estilo tornillo Utilizando la espada Y bueno, este es el Gravity Psyche En acción Ya saben, si quieren ver como combate con otro tipo de armamentos Bueno, que lo pueden tener en los comentarios Y pues tenemos al ZOID Luchando con todo lo que puede dar Muchas gracias Gracias